El instructor de baile que habría abusado de dos extranjeras en Cali, Ronalberto Marín Muñoz, habría llegado a dictar una clase de baile en la calle 3, oeste de Cali, el pasado 17 de marzo de 2020. La clase iba dirigida a un hombre extranjero, pero en la misma casa estaba una mujer de nacionalidad francesa, amiga suya. Finalizada la sesión, Marín Muñoz presuntamente se habría dirigido al apartamento de la mujer francesa situada en el mismo edificio. Con engaños, logró ingresar al interior. Allí habría aprovechado para realizar tocamientos a la víctima en sus partes íntimas. Además, la habría accedido sexualmente a pesar de la resistencia que opuso a la mujer. Luego, Marín Muñoz habría huido del lugar mientras la víctima hizo un llamado de auxilio a varios amigos y vecinos del edificio. Pero esto no es todo. Un mes después, el 18 de abril de 2020, habría ocurrido un segundo caso. A la casa donde vivía Ronal, Marín Muñoz llegó una ciudadana holandesa para recibir una clase de baile. Se presume que el hombre llevó a la mujer hasta una habitación donde al parecer la besó a la fuerza y habría abusado sexualmente de ella. Con las evidencias recopiladas, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de acceso carnal violento, los cuales no aceptó. Marín fue enviado a la cárcel.